Soy Michael Mora Brenes, coordinador familiar y comunitario en Columbus Bilingual Academy. Y yo soy Blanca Lugo de Telemundo. Los invitamos a nuestra Teletón el día domingo 16 de diciembre de 9 y 30 a 10 y 30 aquí en Telemundo. Los fondos recaudados serán destinados a programas de tutoría para ayudar a estudiantes a mejorar su rendimiento académico. Esta escuela tiene más de 8 años promocionando la educación y promoviendo la cultura hispana. Y en este momento necesitamos de su ayuda. Esta Navidad démosle a nuestros estudiantes el mejor regalo, una educación de calidad. Gracias por ver el video.